aquí está toda la gente comete errores mira porque este tornillo está suelto y la gente piensa que lo tiene que apretar y lo que hacen que le ponen más ajuste a la quinta y la quinta suelta las quijadas y queda suelto el kingpin y lo que tiene que hacer es ajustarlo pero tiene que mirarlo para abajo porque el tornillo pega en la quijada está y lo que hace la empuja para atrás